Sí, buenas tardes. Nuevamente continuamos aquí en las oficinas de la Senat, esta vez para hablar sobre detenciones muy importantes que tienen que ver con uno de los más buscados en la República Argentina, también por cuestiones vinculadas al narcotráfico. La detención se produjo en Pilar, el departamento del Nienbucú, pero vamos a pedirle los detalles al vocero de la Senat, Francisco Ayala. Dos detenciones muy importantes también en conjunto con sus pares de Argentina, Francisco. Así mismo, el trabajo coordinado que estamos teniendo tanto con la Agencia Federal de Inteligencia como la Gendarmería Argentina, permitió en la fecha esta actuación de la Senat y el Ministerio Público que derivó en la captura de estas dos personas. Estamos hablando de dos personas consideradas que por lo menos están en el grupo de los más buscados de ese país por casos relacionados al narcotráfico. Luis Alberto Saucedo, alias Gordo, realmente la información que manejamos es que incluso ocuparía un alto rango dentro de la estructura criminal y otra persona que sería una especie de mano derecha del mismo identificado como Antonio Ramón Navarro, alias Moncho. Estas dos personas fueron detenidas por la Senat en la zona de Pilar, departamento de Nienbucú, también fronterizada con Argentina y ya en un tiempo breve estarían siendo transportados aparentemente o presumimos por vía aérea hasta Asunción, ya aguardando lo que posteriormente se pueda disponer con respecto a estos dos sujetos. Probablemente se tendría que iniciar procesos de extradición o expulsión porque estas personas no cuentan con antecedentes en nuestro país, tenían orden de captura internacional, Francisco. Sí, conociendo antecedentes cercanos podríamos presumir que el procedimiento aplicable sería la expulsión, ¿verdad? No estoy al tanto realmente aún de esa información, el procedimiento aún está en curso, hace instantes nada más fueron detenidos, pero bueno, celebramos que la integración regional esté permitiendo este tipo de capturas de personas realmente importantes dentro de esquemas criminales en la región en sí. Te agradecemos mucho, Francisco. Reiteramos entonces esta detención, esta siesta en la zona de Pilar. Luis Alberto Saucedo, alias Gordo, de 38 años, tenía un pedido de captura internacional por parte de la justicia argentina justamente buscado bajo los cargos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y falsificación de documentos. Esto fue definido por fiscales y jueces federales de la zona de Corrientes y Buenos Aires en Argentina.